¡Papá! 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 Es increíble estar aquí. Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con Real Madrid. Y hoy se realizan mis sueños. Soy un chico feliz hoy. Muy feliz. ¡A la Madrid! Es un honor, un privilegio de ser un jugador de Real Madrid. Este día es fantástico, histórico para mí, para mi familia, mis amigos. Yo esperaba un gran día, pero fue mucho mejor que yo lo esperaba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.